Hasta las aves me quieren libre, hoy han volado hacia mi ventana, cinco palomas blancas, me he puesto a jugar con ellas, pues no me tienen miedo, me piden granos de trigo y comen de mi mano, después de calmar el hambre, se quedan conmigo, saben de mi soledad y cautiverio, ellas me quieren libre, pero no sé cómo explicarles que soy un prisionero feliz, que afuera tengo un enemigo invisible, que quiere darme muerte, ya no me afano por ir a la calle, ya vi lo poco que debía ver, ya probé todos los vinos y me embriagué para siempre, ya degusté todos los manjares y disfruté el amor de las mujeres, las tres que me amaron, se encuentran ausentes, pero yo las sigo amando, como si estuvieran presentes, cuando levanten esta cuarentena, yo seguiré confinado, desde que tenga agua y aire, trigo y frutas maduras, lo demás me importa un bledo, la vida no sólo es dinero, rico es quien vive con poco, ahora duermo durante el día, en la noche pinto fantasmas, mientras el imperio se derrumba, poema, hasta las aves me quieren libre, autor, Pedro Moreno Mora.